Anda, otra vez. Otra vez los piratas, ¿eh? ¿Qué nos traen esta vez? Una muestra de nuestra amistad. No me va a volver a hacer el mismo chiste del botín que yo era. No, 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 nada de eso. Además, los chistes a base de refranes tienen muy poca gracia. Así es, así es. Este viejo pirata les trae estos planos. ¿Ah, sí? Estos planos. Es que en toda historia de piratas tiene que haber mapas, cartas marinas, planos. Así es, así es. Este es un plano doble. Un plano para cada uno de vosotros. A ver, para uno de los compositores. ¿Y por qué es doble? Ay, ¿qué por qué es doble? Yo lo abro todavía. Usted no ha ido a ese que dice ¡Plano, plano, se va lontano! ¡Ay! ¡Jesús! Plano, plano, se va lontano.